¿Acentúa movimientos algún suplente o no, Marce? Por ahora no. Va Zana, aquí está el centro, se quedó Campestrini y gola. ¡Gol! ¡Salgueiro! ¡Gol! Sí, 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 de San Lorenzo. ¡Gol! De San Lorenzo solo apareció Salgueiro. Y entonces por el Uruguayo, 30 minutos. San Lorenzo 1, Arsenal 0, Salgueiro. Es un jugador importante, está pasando por un buen momento Juan Manuel Salgueiro. Encontró en este centro de Bazán, Soledad. ¡Qué raro! Arsenal se olvidó de Salgueiro. Ahí está. Viene los equipos de abajo. Vaya Igliote, ahí está para liquidarlo. Tiro para la zona izquierda, llega Chávez, viene gol. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de San Lorenzo. ¡Gol! ¡De San Lorenzo, Gigliote! ¡Sí, tenemos 33 minutos, gana San Lorenzo! ¡Ahora 2 a 0, Gigliote! Armó el contragolpe que estaba urdiendo los jugadores de San Lorenzo, que pensó el entrenador. La jugador, la jugada es por izquierda, la jugador, la jugada es por izquierda, la aguantan, viene el centro, hacia atrás, la deja pasar muy bien Chávez, y define Gigliote, que no había estado preciso. ¡Ahora 2 a 0, Gigliote! 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 Este le echea el que tira el centro hacia atrás. Abre las piernas Chávez, define Gigliote. gigliote! Más 3 a 0,評岐 es por己.